Ayer ocurrió una desgracia, una desgracia que no debió ocurrir. Un niño, José, de tan solo dos años, que jugaba en un parque, en un parque del cercado de Lima, cayó a un pozo, a un pozo de 51 metros. Los bomberos hicieron de todo, hicieron un extraordinario trabajo durante horas. Lamentablemente, luego, en la noche, el comandante general del cuerpo de bomberos, Larry Lynch nos daba la terrible noticia que el niño, José, de dos años, se encontraba sin vida. ¿Esto ocurre por qué? Porque hay una responsabilidad de parte de las autoridades que deben cuidar y proteger a los ciudadanos en un espacio público. Porque un espacio público, como un parque, es responsabilidad del municipio. Atención, este pozo se encontraba simplemente con grasa encima, es decir, no tenía tapa, no tenía ningún elemento de seguridad, y simplemente el pequeño José estaba caminando y se cae a este pozo de 51 metros con dos metros de agua. Desgraciadamente, el niño murió ahogado. Bien, nos encontramos, y además, atención, hoy día, todas las autoridades deslindan. El municipio de Lima dice que ese pozo no les pertenece, dice que les pertenece a Cedapal. Y Cedapal también dice lo mismo, dice, no, ese pozo no es nuestro, ese pozo pertenece a la Municipalidad de Lima. O sea, para Cedapal y para la Municipalidad de Lima, ese pozo se hizo solo, ¿no? Apareció de pronto. Nadie se hace responsable de lo que ocurrió ayer. Nuestra compañera Grecia Delta se encuentra con uno de los familiares del pequeño José en estos momentos. ¿Qué tal, Grecia? Queremos saber si el alcalde, Jorge Muñoz, o algún representante de la Municipalidad de Lima, ya se comunicó con la familia de José. Buenas noches. Buenas noches, Marisol, así es, estamos aquí. Hace unos instantes ha sido el velorio, ¿no? Acá en Cercado de Lima y estamos ahorita con el padrino del pequeño que cayó al pozo, ¿no? Y que falleció, él es el señor Arón Sánchez. ¿Cómo estás, Arón? Bueno, buenas noches, Marisol. Inevitablemente es un dolor de índole nuclear, ¿no? Creo que es algo que ver a un niño que desaparezca de la tierra, con dos años, fugazmente, obviamente que acongoja a cualquier tipo de hogar. Y particularmente para la nuestra, pues esperamos tener calma y actuar de la manera más sensata ante cualquier situación que se nos presente, ¿no? ¿Cuál es el siguiente proceder para que esta negligencia no se repita con otro pequeño? Primero que haya una justicia para este tipo de casos porque no es posible que haya existido la inexplicable aparición de un hueco que no hay ningún tipo de responsabilidad ni por mi municipalidad ni por CEDAPAL. Entonces, eso en principio para que haya una justicia de la cual trato de que mi sobrino se pueda honrarlo de alguna manera y luego que hay un precedente para que no vuelva a existir porque eso le puede pasar a cualquier tipo de persona, a cualquier padre le podría pasar, nos tocó a nosotros y no es una simple estadística que llene los puntos, ¿no? Arón, buenas noches desde aquí, nuestro abrazo solidario, nuestras condolencias porque no hay un sufrimiento más grande ni un dolor más grande para un padre como es el perder a un hijo. Y un hijo además que sale a jugar a un parque, a un parque que suponemos es seguro y encuentra allí la muerte. Queremos saber, si por favor nos puedes informar, si algún representante de la Municipalidad de Lima se ha comunicado con los padres de Arón, con César o con Betsabe. Te comento, el alcalde llegó a comunicarse con el padre de Josué, del niño, él estuvo hablando con él aproximadamente en el horario de la mañana, le precioso sus condolencias y por parte de CEDAPAL no hubo ningún tipo de medio de comunicación con nosotros, ¿no? Simplemente estamos ahorita a la expectativa de que nuestros abogados puedan someter a sus propios juicios lo más sensato. Eso también quería confirmar con ustedes, Arón, si el señor José Ocampos es el abogado de la familia de Josué. El señor José Ocampos Sumaeta es una persona que no conocemos, que nunca ha sido autorizado para representar a la familia. Nosotros tenemos abogados que nos representan, que son el doctor Abel Antonio Sánchez Chacón y Artidoro Cóndor Becerra, de las cuales nos vimos sorprendidos que hayan podido salir en canales televisivos, en canal N al mediodía, con una transmisión en vivo. No tengo mayor conocimiento de qué cosa dijo, solamente vi el enlace y me pareció totalmente inexplicable, ¿no? O el tipo es una persona totalmente filántropa en lo que es la abogacía, o hay algo que cause suspicacia con respecto a esto, ¿no? Bien, perfecto que podemos confirmar eso contigo. Y el doctor que representa a la familia, que es el doctor Abel Antonio Sánchez, va a interponer una denuncia penal para quienes resulten responsables, imagino. Bueno, imagino que hay alguna apelación, un medio de respuesta con lo que ha pasado el día de hoy. No tenemos mayor conocimiento de por qué se hizo, de quién es el responsable. No podría hacerlo, no podría afirmarlo, pero sospecho que de por sí ya es algo que no se nota bien. Que un abogado venga a la prensa y se represente a nosotros es totalmente inédito, ¿no? Bien, Aarón, muchas gracias por atendernos esta noche. Reitero nuestras condolencias, nuestro abrazo en estos momentos de dolor y que este caso no quede impune. No quede impune como tantos casos que han quedado impunes en nuestro país. Aquí hay un pequeño de dos años que ha fallecido, ha fallecido por una negligencia, porque había un hueco, un pozo de 51 metros de profundidad, abierto, simplemente tapado con pastos, sin ninguna señalización. Y además ahora, tanto la Municipalidad de Lima como Cedapal, dicen en este fuego cruzado que no asumen la responsabilidad. Entonces estaremos pendientes y no nos vamos a olvidar. La muerte de Josué no puede ni debe quedar impune, Aarón. Gracias, gracias. Gracias y nuestro abrazo para los padres. Gracias, gracias Aarón y gracias a Grecia.